En este video vamos a pasar esta pieza que está en cheat metal y la vamos a llevar a un plano técnico para su futura producción. Antes que nada de poder migrar el elemento que está acá, es necesario estirar la pieza con la herramienta de unfold, que significa marcar una cara y poder ver la pieza estirada. Ahí está nuestra pieza. Ahora vamos a plegar nuevamente un refor. Ahí está el segundo paso y el último paso es aplicar el patrón plano. Entonces este patrón indica dónde se va a desplegar la pieza. Marcamos una cara. Ok. Ok. Y ahí se ve estirada la pieza. Ahora, lo importante es que aquí hay unas líneas puntuadas es dónde va a ir la prensa o la herramienta o el punzón que va a doblar esta pieza a, en este caso, 90 grados. Vamos a salir de acá de este patrón. Ya estaría listo para pasar a un dibujo técnico. Entonces guardamos la pieza. Ahora, creamos un dibujo y tenemos dos alternativas que es el modelo plegado, tal lo que es la pantalla o el modelo en patrón para ser estampado en una chapa. Nosotros vamos a ocupar este, el segundo. Creamos un OK. Migramos al dibujo técnico. Aquí aparece la figura. Yo me tengo que asegurar primero, la voy a dejar en formato sólido, color sólido. La pincho. Cinco es a uno. OK. Lo segundo es sacar obviamente las cotas de esto. Entonces la primera cota yo voy a marcar, por ejemplo, los diámetros. Los radio. Y después vamos a marcar una cota de base. Para ocupar esta herramienta tenemos que primero marcar una cota. Después la cota de base que sería desde acá, acá y acá y un Enter. Ahí tendríamos las cotas base. Ahora, lo que falta acá es la distancia de plegado entre las marcas que están punteadas acá. Entonces, cota nuevamente desde acá hasta acá. Y ahí tenemos nuestra marca de plegado. Vamos a marcar las marcas de centro de las perforaciones. Entonces, ya con eso podríamos estimar cómo poder saber las dimensiones de estas chapas que debemos cortar. Ahora, en la última actualización de Fusion 360, he colocado una herramienta de muy fácil manejo, que es marcar dónde están los pliegues de doblado. Aquí sabemos que hay dos, pero no sabemos si está doblado a qué grado, ni con qué espesor o con qué radio de espesor. Entonces, está esta herramienta. Solamente la pinchamos, la marcamos y acá dice que el pliegue 1, ese número que ustedes están viendo ahí, está hacia arriba, 90 grados con un radio 0.5. Ahora, este radio 0.5 es igual al espesor de la pieza. Y el número 2 está hacia abajo, 90 grados con 0.5. Entonces, uno ya podría imaginarse cómo es la pieza en sí. Este cajetín o esta viñeta hay que llenarla con la información pertinente. Pero acá vamos a colocar una vista isométrica de la pieza para facilitar la comprensión o cómo es el modelo 3D. Entonces, marcamos esta herramienta y acá aparece el modelo nuevamente plegado o desplegado. Vamos a ocupar el primero. Esa información no da ninguna referencia. Veamos qué pasa con un home. Ahí está en isométrica. Creo que podríamos agrandarlo un poco. No sé si 5D1 es muy grande. Yo creo que está bien. Acá está en blanco y negro. Doble clic. Color sólido. Por último, lo dejamos ahí. Entonces, vamos a interceptar algunas curvas. Ok. Bien. Ahí tendríamos nuestro plano de esta pieza. Faltaría colocar la escala. Faltarían otros detalles. Se fijan. Ya saben que solamente pinchando esta tabla estaría listo. Y bien, amigos, eso sería todo. Gracias por su atención.